Pudimos vivir minuto a minuto la crisis aquí en directo en El Chiringuito, se produce ese empate y hay una primera reunión de Jean Laporta con los pesos pesados de la directiva, en la que también aparece Xavi. En esa reunión aparece un ratito Xavi antes de ir a la rueda de prensa. Posteriormente también vuelve Xavi antes de marcharse a su casa y en ese ratito hay momentos muy tensos. Si quieres Edu, tengo... Sí, rápidamente. Frases literales. Estas son frases, a mí me cuentan, no pierdo aquí, ahí, que se dijeron en esta reunión, vienen por parte de Jean Laporta. Insisto, estaba presente Xavi y vamos con la primera de ella. Si no pasa la eliminatoria ante el Nápoles, está fuera. Una frase dentro del cabreo de Jean Laporta. En esa reunión con más gente, ¿qué pronuncia el presidente del Barça? O sea, no le dice, si no pasas, estás fuera. Dice, si no pasa la eliminatoria ante el Nápoles, está fuera. Insisto, Jean Laporta estaba muy, muy cabreado. Muy cabreado. Y gente cercana dice que pocas veces lo había visto así, obviamente porque el presidente quiere mucho al Barça. Vamos a la siguiente. Salí a defenderte de los árbitros y no era excusa. Referido... A ver, José. Salí a defenderte. Salí a defenderte de los árbitros y no era excusa. No lo entiendo. Lo de la liga manipulada. Él salió. Adulterada, perdón. La porta. Y no era excusa, ¿cómo no era excusa? Que no es una excusa que el Barça vaya así por los árbitros. Que le siguió. Exacto, que sacó eso como... Le siguió el discurso de la sala de prensa de Xavi, de liga adulterada. Ya sabemos que iban a pasar cosas desde la primera jornada en Getafe y posteriormente, creo que fueron dos días después, la porta salió en esa línea de liga adulterada. Esto se lo dice la porta a Xavi. Eso es. En una reunión. Que hay más gente, la porta está muy caliente, muy cabreado. Y es una de las frases que se dice allí. O sea, mentí por ti, por así decirlo. O puede ser que no... Te protegí siguiendo tu línea contra los árbitros cuando no tenías eso. Que nos perjudique alguna de los árbitros, pero que no es la razón por la que estemos así. Y aquí es la palabra que te he comentado antes, que es muy importante dentro del mundo Xavi, que es excusa, y que va a volver a aparecer. Vamos a la siguiente. Me parece brutal esta. Un segundo, ¿no? Sí, sí, no, esa es tremenda. Hay que buscar soluciones ya. Es la primera vez que la porta le exige soluciones ya. O sea, no es una frase baladí, es una exigencia. Es decir, ya. La palabra es ya. Soluciones ya. Ya no valen las excusas. Y por último, vuelve a aparecer la palabra excusas. Que jueguen los jóvenes no sirve como excusa para no ganar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos escuchado en rueda de prensa que jugamos con muchos jóvenes, que está saliendo gente en la cantera y que es positivo. Recuerdo una rueda de prensa en la que Xavi empieza a decir... San Mamés. San Mamés. Después de caer eliminado en la Copa. Es positivo porque... Orgulloso de los jóvenes. Exacto. Hemos jugado con jóvenes, orgulloso... Pues, en definitiva, ya la porta explotó. Se cansa de las excusas. Cree que el Barça tiene una buena plantilla. Le ha dado confianza a Xavi. Hablamos de que si la derrota en Nápoles es abultada, sería el propio Xavi el que diera un paso al lado. Y diría, oye, la reacción se ha acabado. Pero que si cae en la eliminatoria completa ante el Nápoles, el paso probablemente lo deberá el presidente. Por lo tanto, una reunión, Edu, muy tensa, con frases subiditas de tono y que finalmente acabó con Xavi marchándose. Y ahora la porta, es verdad, que ya ha bajado un poco el tono y espera el partido el sábado y el miércoles. Me parece importante.